Si uno dice, todos los que están en la iglesia le sirven a Dios No, los que le sirven a Dios dan frutos Buenos Eso hay que destapar, hay que destapar estas verdades en la iglesia hermano ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está sentada en la iglesia Y nadie le ha dicho las palabras como tiene que ser Hay gente que está engañada Hay gente que piensa que para ir al cielo solo hay que visitar una iglesia Y hay que andar una Biblia en la mano No, la Biblia hay que andar en el corazón La Biblia hay que andar en el alma Hay que ponerla en práctica Hay que obedecerla Hay que someterse Si la Biblia dice que seas humilde Tienes que ser humilde Si la Biblia dice que seas santo Tienes que ser santo Alábalo, alábalo, alábalo que él vive por los siglos de los siglos Aleluya ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? O higo de los abrojos O sea Jesús Queriéndonos hacer razonar Amén Gracias.